¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! No me importa el nombre ¡Déjenme dormir! ¡Que felicidad! Niños, ¿ustedes creen en la Navidad? ¡Sí! Que nosotros creen en la Navidad Ni siquiera tenemos un arbolito Todo por culpa de tu papá No le vendieron nada para que cumplieran todos nuestros deseos La Navidad es un invento de las empresas para ganar dinero Niños, conozco el deseo en sus corazones ¡Suscríbete al canal!